Tú no quieras que yo llego, me la dan, conexiones militares en la OTAN, soy el rapero favorito de tu rapes favoritos, partiendo el cuello cuando pasamos en la band, se escucha el rap, chiqui chiqui yuca y megaman, tú dijiste que jalaban, ¿dónde están? Ando ciego con las picas y las ultrán, tu puta me llamó y la busqué, en el cuarto la pillé y la maté, no fui para casa y un filho y me fumé, me aborrecí.